es morena. En un audio filtrado a las redes sociales, y yo de antemano ofrezco una disculpa por el audio, Gabriela Gamboa, alcaldesa morenista de Metepec, en el Estado de México, con licencia, quien busca la reelección, amenazó a la hija de Fernando Flores, aspirante del PRI, del PAN y del PRD, después de asegurar que la supera en números. Recuérdanselo, cabrón. ¿Quieren putazos? Tienen putazos hijos, sin peros. Sin peros. Abrimos la casa de Pandora. Nos vamos a confrontar, cabrón. Y vengo por reelección. Esta vez con la niña lo que puedo hacer, ¿verdad? Pues es la hija de Fernando. Querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer. Me van a tener en el punto. A ver. Un supuesto amigo común de Gamboa y de Flores trata de calmar a la candidata de Morena y esta responde que sostiene lo dicho y que lo va a hacer. En el audio también se escucha a la candidata asegurar que tiene forma de sacar una campaña en donde se le ve golpeada. Goloso. Neta. Y lo voy a hacer con operativo. Esa putazos, cabrón. Me querían ver así. Dile al pendejo, tengo como sacar una campaña que me pegan. Y sacarlo chingón. Vamos a destapar el escándalo. El pendejo, crémicamente, me supera. Ay, mi reina, la neta. Nos vamos a romper el hocico y ahorita nos lo rompemos, cabrón. Ese es el ambiente que hay previo a las elecciones. Y ese es el nivel. Y de nuevo, les ofrezco una disculpa por el nivel.